¡Felicidades, Alejandro! ¡Felicidades de este día! ¡Felicidades, Alejandro! ¡Felicidades de este día! ¡Felicidades de este día! ¡Felicidades, Alejandro! ¡Felicidades de este día! 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 ¿Qué día será? Vamos a ver. ¿Usted quiere que cantemos? Dice, vamos a ver. Y pasará mil noches, que tú jamás vendrás. Y pasará mil noches, que tú jamás vendrás. Bueno, antes de seguir, yo quiero que...